Muy buenas tardes. Vaya, 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 vaya. Resulta que se ha cabreado muchísimo el señor Kiko Hernández porque le han sacado una pieza periodística en la cual, bueno, pues reconoce que le fastidia sobremanera hablar de su vida privada, especialmente de sus inclinaciones sexuales. Hombre, tiene muchísima gracia que un señor que se dedica a la prensa rosa resulta que luego él no quiera ser protagonista. Claro, es que es lo fácil, ¿verdad? Claro. Tú, como siempre, te sitúas en la rinchera buena, ¿no? En la rinchera guay. Tú, ah, no, no, es que yo soy periodista. Yo soy tertuliano. Amigo, pero ¿qué pasa? Tienes que estar a las duras y a las maduras. Entonces, si no te gusta qué haces aquí en tu vida, no intereses tú en la de los demás, que es lo que pasa, amigo. Que cuando nos metemos en terrenos cuantanosos no queremos mancharnos de barro. Y eso no puede ser Kiko Hernández. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes.